¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. ¿Y cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video y pues ya, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que noticias sobre Minecraft Pocket Edition. Si no, antes de todo, no olviden dejar su like, chicos. Vamos por una meta de 3.000 likes, chicos. Yo sé que sí podemos. Así que por nada, chicos, apoyen el video con su like. Y también les quería comentar, chicos, de que en esta ocasión les vengo trayendo una super noticia. Está super épica, chicos. También les quería recordar de que si no te quieres perder la próxima actualización, que realmente con esta noticia nos dice muchísimas cosas que tal vez, o sea, va a estar super épica la próxima actualización. Y como les digo, chicos, si no se la quieren perder, no se quieren perder la próxima actualización, la alerta de que ya salió, la descarga y todo eso, no olviden, chicos, suscribirse al canal. Ya saben que es totalmente gratis y formas parte de esta increíble familia. No te pierdes un montón de contenido, novedades y muchísimas cosas sobre Minecraft Pocket Edition. Dale ahí donde dice suscribirte y ya que hagas hecho esto, lo que tienes que hacer solamente es darle ahí a la campanita gamer. Porque si no la tienes activada es muy importante, porque si no la tienes activada es como un error. Es como un error, van a decir, ¿cómo que el error? Porque si no tienes esa campanita activada no te van a aparecer los videos regularmente. YouTube no manda los videos, así que activala. Es muy importante porque tal vez ahorita salga la actualización, tal vez mañana, tal vez pasado. Y pues como les digo, la verdad es que va a estar súper loco y pues si ustedes no tienen eso activado se la van a perder. Así que como les digo, chicos, ya la próxima actualización va a ser la oficial. Es algo que está confirmado 100%, chicos, debido a que una página que se llama NCP Beta 1.0, que básicamente es una página oficial de Minecraft Pocket Edition. En sí no está afiliada a Mojang, pero se encarga de mandar toda la información, noticias y cosas así, chicos, de Minecraft Pocket Edition. Y pues en sí, chicos, ellos a esa cuenta de Twitter los siguen diferentes desarrolladores. Los sigue Tomaso Chechi, los sigue Ambrey, que son desarrolladores de Minecraft Pocket Edition. Y incluso creo que los sigue, incluso la cuenta oficial de Minecraft, de Minecraft del Twitter. O sea que tiene millones de seguidores. También la sigue, chicos, es una tremenda locura. Y pues básicamente esta cuenta acaba de tuitear hace unas horas, chicos, que después de una discusión que tuvo con Arley Ángel. Que básicamente es una desarrolladora de Minecraft Pocket Edition, chicos. Es un miembro del tip de Microsoft Studios. Y pues esta, chicos, desarrolladora en sí, pues básicamente dice que la 1.0 está en su base final. Y habrá que no más construir la beta. Solamente falta que termine de construir la beta y la van a lanzar dentro de pronto. Y como les digo, chicos, ya se nos viene la actualización. Seguramente salga mañana pasado. Y posiblemente, chicos, como la están construyendo, está muy raro que digan eso, que la estén construyendo. Porque se supone que ya tienen todas las cosas nuevas. Seguramente, chicos, tendrían cosas nuevas. Por el momento uno está al 100% confirmado. Pero sí es muy probable. Porque cómo es que la están construyendo si la actualización ya está hecha. Solamente están resolviendo bugs. En este caso están agregando más cosas. Tal vez sea posible. Y como les digo, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like para que ya salga la próxima actualización. Les quiero decir, chicos, que muchísimas gracias por el apoyo. Realmente se agradece bastante que estén apoyando aquí al canal. No olviden dejar su like. Suscribirse al canal si no lo están. ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.